Lo estamos haciendo, todos contentos Y en los bolsillos ya son cientos Que bien me siento, oro en mi cuello Unas gatitas vuelvo y prendo Y estamos aquí, noche sin fin Y en la quise relle y vení Si vamos a esquí, báilame así La noche larga yo me quiero divertir Y estamos aquí, noche sin fin Y en la quise relle y vení Si vamos a esquí, báilame así La noche larga yo me quiero divertir Y en el pasado, de niño creía que mandaba en todo el barrio Los vecinos se asoman siempre asombrados Muchachos que ni a la universidad llegaron Y en carros caros, siempre montados Que ni lo intenten, que de aquí no nos bajamos Botella en mano, bien perfumados Ella me dice al oído, vamos a otro lado Y su mirada es un 3-8 alargado Y estamos aquí, noche sin fin Y en la quise relle y vení Si vamos a esquí, báilame así La noche larga yo me quiero divertir Y estamos aquí, noche sin fin Y en la quise relle y vení Si vamos a esquí, báilame así La noche larga yo me quiero Lo amaneciendo con los parceros La chimbas, nadie está acuerda El humo está polinizando este encuentro Critican siempre pero tengo más que ellos Siempre más que ellos Y decidí Cambiar cuadernos por billetes y crecí A un adicto al dinero así me convertí Mi espíritu está arriba esta noche happy Vamos a seguir Lo estamos haciendo, todos contentos Y en los bolsillos ya son cientos Qué bien me siento, oro en mi cuello Unas gatitas vuelvo al frente Y estamos aquí, noche sin fin Y en la quise relle y vení Si vamos a esquí, báilame así La noche larga yo me quiero divertir Y estamos aquí, noche sin fin Y en la quise relle y vení Si vamos a esquí, báilame así La noche larga yo me quiero divertir